Baby, yo sé que es tarde, ya son más de las tres Pero no puedo acostarme así, sin un poquito de tu piel Quítate la camisa, los modales también Quiero ver cómo te desnudas de toda esa timidez Desabrocha tu pena, que tú eres la madre Eres la musa de mis melodías, y las palabras de mis poesías Ve bajándote el miedo, que por ti yo me muero Mándame una foto sin filtro Con tu pelo suelto al descuido Y ese maquillaje, ¿por qué mejor no te lo quitas? Sabes que no lo necesitas Baby, quiero amarnos sin filtro Más dame lo que nadie ha visto Cuéntame esa dama, sos pura de tus fantasías Eso que a nadie le dirías Tú sabes que lo nuestro es muy fuerte Yo de lunes a domingo te tengo en mi mente Siempre, siempre Dime cómo se siente cuando me tienes sobre ti Yo solo quiero ver tu cuerpo bronceado Y tenerte a mi lado Solo mándame una foto pa' quedarme quemado Hoy, y mañana yo te lo doy Mándame una foto sin filtro Con tu pelo suelto al descuido Y ese maquillaje, ¿por qué mejor no te lo quitas? No te lo quitas Sabes que no lo necesitas Baby, quiero amarnos sin filtro Muéstrame lo que nadie ha visto Cuéntame esta la más oscura de tus fantasías Eso que a nadie le dirías Eso que a nadie le dirías Eso que nadie le dirías Desabrocha tu pena, que tú eres la más bella Eres la monza de mis melodías, y las palabras en mis poesías Dejándote el miedo, que por ti yo me muero Mándame una foto sin filtro, con tu pelo salto al descuido Y ese maquillaje porque mejor no te lo quitas Sabes que no lo necesitas Baby, quiero manos sin filtro, muestranme lo que nadie ha visto Cuéntame esta lana oscura de tus fantasías Cuéntame, cuéntame todas tus fantasías Manos sin filtro, eso que a nadie debería Vuelvan en paz, controlo de los timones Sin filtro, baby ¡Señor las días! Y en las mis relations Tokio Tampoco Y en las mis Y en las mis ¡Suscríbete! En las mis ¿Qué? ¿Qué? Anthra Y en las mis Szré Cuéntame ¿Qué? Le подт